hola qué tal amigos yo soy el coleccionista también en este vídeo en vivo donde vamos a hacer el giveaway de la semana y aquí te voy a presentar que ver si son un montón de cositas bastante extraordinarias que tenemos para todos ustedes de regalo empezando de este lado el premio un premio especial que no les había dicho cuál era pero aquí en la escultura de leo de ayoria se dejó una pregunta especial la ahora sí el regalo perdón a la respuesta correcta va a ser este poderosísimo ratado de los thunder cats edición de super 7 por ahí recuerda que hicimos una orsi un unboxing de lo que sería moombra en esa edición de super 7 igual le hicimos la réplica del casco de moombra y pues aquí tenemos a bulma tenemos ésta en eso que se ve bastante bonita bastante para si tierna de este lado tenemos de luta y no ya sea este mega pin acá evidentemente de bleach y esta poderosísima que tienen menos diseños que remper pues también tiene algunos diseños bastante coloridos también bastante tierna entonces todos estos son los regalos para todos ustedes el día de hoy lo primero que te voy a enseñar evidentemente también pues es mi mojibú totalmente vacía a la tómola en la cual vacío el poderosísimo ahora sí lote de participantes y te lo recuerdo en cada vídeo jueves y domingo que se estrenan 11 30 de la mañana en todas las redes sociales que lo que hago hago el unboxing de las figuras de mi colección de mi propiedad nada esto me pagan las compañías por hacer el review por lo cual siempre tengo la fotografía tal cual como sale la pieza si sale algún desperfecto te lo voy avisando también en el camino para que tengas cuidado pero al final ahora sí que le dejo una trivia porque este corazón de coleccionista que tenemos aquí ya sabe que nos gustan las piecitas a todas las personas pero pues no todos tenemos el presupuesto para estar adquiriendo nuestras piezas de manera regular por lo cual yo te traigo algunas chécate ahí no dejarán mentir la bonita que está conectada master line pues ya es una pieza bastante bastante atractiva estas ediciones que te he hecho trenes del unboxing traen un detallado bastante genial algunas otras por ejemplo esta de for you también trae bastante bien el detallado están eso que saliendo evidentemente de su cajita en estado de muy chiquito que acaba de dormir y por super 7 que es una compañía que está sacando figuras retro de los thundercats entre otros otros animes y pues todo el lote que ya viste por acá todas las figuras son nuevas algunas muy poquititas la verdad muy 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 poquititas te digo en este unboxing voy a regalar esta que hice el unboxing ha pasado como un par de veces nada más todas las demás han sido nueve citas de paquete entonces vamos a empezar de este lado vamos a los pies para acá ahí previo a tomar todos los participantes quiero que le haga la cámara les apunte